hola gente hoy os traigo una receta súper especial voy a elaborar un roscón de reyes pero no el clásico roscón de reyes relleno de nata montada porque si ya lo hice el año pasado lo tenéis aquí en la cajita por si queréis elaborar lo que está buenísimo hoy me he venido un poquito arriba y voy a preparar algo más especial os traigo un roscón de reyes relleno de una ganache montada de frambuesa natural y praliné de pistacho tiene una combinación de sabores que es espectacular es suave sutil está delicioso con este te coronas vamos al lío y como siempre comienzo mostrándote los ingredientes ya sabes puedes parar el vídeo aquí y tomar nota y también los tienes en la descripción para hacer este roscón y que quede impresionante necesitamos dos días el día anterior es decir la víspera del horneado vamos a empezar elaborando la ganache de frambuesa para ello voy a poner a hidratar la gelatina en agua importante que sea agua fría por otro lado voy a triturar las frambuesas hasta obtener un puré bien fino y como no nos gustan las pepitas porque queda un poco desagradable voy a colarlas con un colador ayudándome de la pala sale perfecto bueno pues ya lo tengo y ahora tomo la cantidad más pequeña de nata los 120 gramos y los pongo al fuego a calentar y mientras se va calentando voy a ir derritiendo al microondas el chocolate blanco ya sabes de 30 en 30 segundos para que no se queme ya lo tengo listo una vez que rompa hervir la nata voy a añadirle fuera del fuego ya la gelatina escurrida y voy a hacer que se disuelva ya la tengo ahora añado esta mezcla de nata y gelatina al chocolate blanco lo integro bien y ahora con la tourmix le voy a dar un poco para emulsionar no hace falta que intentemos montarlo igualmente no va a montar pero sí que queda así vale emulsionado ya lo tengo ahora le añado el resto de la nata esto es la medida grande y el puré de frambuesa y ya tengo lista mi ganache lo integro todo esta vez con varilla y mirad qué cosa más rica madre mía cómo huele a frambuesa bueno pues bien ahora la voy a pasar a un recipiente y la voy a filmar a piel esto es pegadita a la superficie y me lo voy a llevar al frigorífico mínimo de ocho horas y ahora vamos con el prefermento del roscón que también va a necesitar una noche de reposo así que vamos a mezclar leche tibia y la levadura por otro lado pongo la harina y le añado la leche y la levadura mezclo un poquito y en cuanto ya pueda le doy con las manos al principio se te va a pegar en los dedos y luego ya no ahí está y ahora voy a amasar un poquito es un minutito lo voleo y hago una bola y la dejo en el bol seguidamente la voy a filmar y la voy a dejar en el frigorífico toda la noche y terminamos el primer día de elaboración haciendo el praliné de pistachos para ello voy a poner a calentar dos cucharadas de azúcar importante no toques el azúcar con ningún utensilio hasta que no se haga caramelo una vez se haya hecho sí le añado los pistachos y remuevo y ya lo tengo listo y ahora pongo enfriar mi guirlache de pistachos sobre papel de hornear cuidadito que el caramelo lo carga el diablo una quemadura de caramelo es de lo peor ahora si está frío voy a separarlo y a quedarme con 45 los más bonitos para la decoración final el resto lo pongo a triturar y una vez lo tenga bien triturado le voy a añadir un chorrín de aceite de girasol y tachán ya tengo lista mi praliné de pistachos está buenísima pero no te la comas que es para el roscón vale bueno ahora sí pasamos al día siguiente en el que terminamos el roscón por la mañana voy a mezclar en mi amasadora la harina el prefermento que hicimos ayer el azúcar la levadura justo al otro lado la sal cuidadito que no se lleva bien con la levadura el huevo batido y la leche y pongo la máquina a funcionar le añado la esencia de vainilla y lo dejo amasando durante 10 minutos y una vez hayan pasado esos 10 minutos entonces incorporó la mantequilla luego así porque la mantequilla al final hará que la masa quede más tierna hazme caso amasó 8 minutos más y después de esos 8 minutos mira la red de gluten está perfecta ahora voy a filmarlo y lo voy a dejar durante dos horas que fermente a temperatura ambiente y mira ya está fermentadita ha crecido un montón ahora espolvoreo la mesa con un poco de harina para que no se pegue y vuelco la masa voy a aplastarla para desgasificar muy importante este paso y voy a bolearla esta es mi parte favorita me encanta bolear bolear es un poquito de maña bueno ya tengo mi bola perfecta le espolvoreo un poco de harina y la voy a dejar reposar 10 minutos a los 10 minutos vamos a formar el roscón para ello introduzco mi pulgar y mira qué guay voy agrandando poquito a poco el agujero es muy fácil porque voy a ir aprovechando la gravedad para agrandar el agujero y formando mi roscón ves ahora lo coloco sobre la bandeja del horno sobre un silpat o papel de hornear y lo voy a pintar con huevo batido con un poquito de sal voy a dejar ahora que fermente durante una hora en un sitio cálido a mí me gusta fermentar dentro del horno con un cacharro con agua hirviendo dentro y una hora después mira qué gordito se ha puesto vuelvo a pincelarlo con huevo batido y ahora sí lo horneo durante 20 25 minutos a 165 grados si ves que se tuesta mucho ponle un papel de plata encima a la mitad de la cocción y mientras está en el horno he sacado mi ganache de frambuesa del frigorífico y la he puesto a montar cuidadito no te pases vale este es el punto perfecta he sacado del horno mi roscón y he dejado que se enfríe completamente sobre una rejilla súper importante que esté bien frío antes de rellenarlo porque la ganache se te va a derretir como el roscón esté caliente ahora sí está completamente frío y voy a cortarlo a la mitad está súper tierno no te imaginas y ahora sí voy a decorar con la ganache de frambuesa mira empieza siempre decorando por la parte exterior que es la que se tiene que ver y tiene que quedar más bonita ahora sí hago lo mismo con la parte interior y termino con el centro ahora es el momento si quieres de esconder alguna sorpresita o el haba tan típica bueno ahora sí voy a salpicarlo de praliné de pistache madre mía como huele y bueno terminamos nuestro roscón con el glaseado exterior para elaborar el glaseado voy a mezclar el azúcar glas con una cucharada de zumo de limón y otra cucharada de agua el zumo de limón hará que se seque antes ya tengo mi glaseado listo ahora tapó mi roscón y con una manguita pastelera o con una cuchara voy a glasear mira qué bonito queda es súper guay y ahora termino decorando con los trocitos de los pistachos que reservé el día anterior y para terminar de darle el toque he encontrado frambuesas liofilizadas las he encontrado en la zona de cócteles donde venden las cosillas para los gin tonic pues ahí así que le vamos a poner frambuesitas liofilizadas igual a mira qué pasada de roscón en serio la combinación de sabores es impresionante mira qué miga más bonita bueno espero que te animes a prepararlo y ya sabes si te ha gustado porfa suscríbete a mi canal